¡Hola amores! Y bienvenidos un día más al canal. Bueno, como ya habéis visto en el título del vídeo, hoy os traigo la reseña de la paleta RACY, que es esta de aquí, como veis en tonos neutros y tal, así que si soy fan de estos tonos, quedaros a ver el vídeo, que empezamos. La paleta, por si no lo sabéis, es básicamente una copia de la paleta de Huda, la Nauci, esta, que os voy a dejar por aquí. Como veis es que son los mismos tonos, no va a tener ni la misma pigmentación ni el mismo brillo que la paleta de Huda, porque, bueno, pues Huda es mucha Huda y hace muy buenas paletas, la verdad. Pero tengo que decir que de W7 yo he probado dos paletitas, que también son copia de Huda, que os dejaré el link por las tarjetitas de aquí que salen, para que vayáis al vídeo, porque hice review, copia de las de Huda. Y la verdad es que tiene muy buena pigmentación, sobre todo la que es de tonos marrones y rojizos. La otra es más como un topper, los brillos, pero esa que os digo que es de rojizos y marrones pigmenta súper bien y dura muy bien en los ojos. Así que la verdad es que si esta funciona bien, 6,95 que me costó en Primor, o sea, súper barata. Si funciona bien, pues creo que puede ser una muy buena alternativa, si no queréis gastaros lo que cuesta la de Huda, que cuesta como unos cincuenta y tantos, no sé si llega a los 60, creo que no llega a los 60, cincuenta y tantos. Con lo cual, de 7 euros a cincuenta y tantos, pues, si no podéis o no queréis gastaros ese dinero, pues bueno, aquí está esta alternativa que nos brinda W7. Y pues nada, antes de empezar a probarla en los ojos, voy a hacer unos swatches, que es como mejor se empieza a conocer la paleta. La primera sombra que es Playful. Si vais a ver algo, porque es un tono rosado muy, muy, muy clarito. La segunda que es Pick One, que es este mármol entre azul y rosáceo. Es un tono muy bonito. La siguiente que es Tempting, que es un rosa brillante. La siguiente es Salacius. Este tono es tirando a bronce. La siguiente es Amorous. Los maten, la verdad que en plan swatch no es que se vea muy bien. Ese es un tono muy claro, más tirando ya al marrón. La siguiente es Tactile, que es un manbol, pero que tira a marrón, básicamente. Y la siguiente es Vampis, que ya es un tono más borgoña. Una paleta muy, la verdad que para este tiempo, muy otoñal. La siguiente es Frisky. Muy bonita. Esta de aquí. Bueno, me voy a quitar estos swatches ya, porque se me acaba el brazo. La segunda es Dreamy, que es un tono amarillito brillante. La siguiente es Thrill, que este ya es un marrón un poquito más intenso. El siguiente es Yarin, que está también dentro de los borgoñas, pero este es todavía más oscuro. Este ya es tirando más al morado. El otro era más rojizo. El siguiente es Fluster, que es un... Naranja, muy bonito. Esto es la verdad que no están haciendo nada mal de... De swatch. Lo que pasa es que los otros eran más claritos y pues cuesta más verlo. Sobre todo cuando yo soy hiper blanca. Este es Stimulate. Este es un dorado súper bonito. En serio, soy muy ortopédica para hacer swatches. O sea, sorry. El siguiente es Tiss. Que este es como un marrón chocolate. El siguiente es Voluntous, que es un rosado. Bueno, más bien rojizo. Risqué. Excuse me. ¿Estáis viendo esto? Y el último es Wild. Pues... Creo que de momento pues nada mal. Parece. Y pues nada, pues vamos a probarla a ver qué tal funciona. La paleta viene con un espejo. Como ahí veis. Que... Tiene muy buena calidad. Y viene con una brochita. Que bueno, la brochita pues... Viene con un lado de aplicar y el otro de difuminar. Vamos a empezar a ver qué tal funciona. La paletita en los ojos. Ya me he aplicado lo que viene a ser la Prebassi. Me la he sellado con polvos. Porque en sí en la paleta no viene ningún tono que a mí me sirva para hacer el sellado. Me acabo de dar cuenta de que no he hecho el swatch de la sombra esta chunga. Que me he dado cuenta de que no he hecho la de la... En crema. Si os gustan estos efectos, pues bueno. Yo tengo que decir que me da un poco de repeluqui. Todo se ha dicho. Bueno, para hacer la transición voy a coger el tono... Último, que es el tono Quai. Que es un tono como... Marrón con un puntito amelocotonado. Va a ser mi sombra de transición. Carallo. Pues vaya sombrita de transición. Pensaba que iba a ser más clara. Y eso que lo estoy aplicando con una brocha que es muy suelta. Pues... De momento, muy bien. Pues de momento, muy bien. Buena pigmentación. Se ha difuminado bien. No tengo queja alguna. Ahora, con una brochita más... O sea, de difuminar, pero más... Más chata. Voy a coger un tono más... Más oscuro. Para... Oscurocer más la transición. Ese tono va a ser... Thrill. Que es el marrón este de aquí. Del medio. La verdad es que... Coge bastante. No tiene mala pigmentación. Sí que se ve... Al otro color que hay. Pero... No se diferencian mucho. Porque... No es tan oscuro. Bueno, aquí estaría este tono. Como veis, sí se diferencian ambos tonos. Se sigue viendo el primero, que era más a melocotonado. Y se ve este que más marrón. Pero no se diferencian mucho porque... El que he puesto ahora tampoco es muy, muy oscuro. Ahora, voy a coger uno... Más oscuro. Voy a coger este tono de aquí. Que es Vampis. Que es ese tono... Borgoña. Y este lo voy a aplicar justo... Aquí. En lo que viene a ser la U de final. Como veis, este sí se diferencia más. Sí que no es tan oscuro como se puede ver en el... En la sombra. En la paleta. Que a veces suele pasar eso con las paletas que son más baratitas. Los tonos más oscuros les cuesta más pigmentar. Que pigmentar no pigmenta mal. Pero no es tan oscuro como se ve. Sí que se puede ir... Se puede ir intensificando. Porque como veis... Aquí. Que le da más pasada. Está más intenso que aquí. Cosa que eso está bien. Que permita... Intensificar. Bueno. Y ahora voy a pasar a las sombras de brillo. Y yo siempre aplico primero el glitter glue. En este caso de Nis. Sea cualquier paleta. Yo primero aplico esto. Porque es como mejor... Se adhieren las sombras de brillo. Y con una brochita... Lo voy a aplicar en la zona en la cual no tengo sombra. Vale. Pues en la zona más exterior voy a aplicar... Voy a aplicar este tono de aquí. Que es el tono Risquet. Que es que me he quedado muy loquer. Lo voy a coger directamente... Con el dedo. Pero ¿estáis viendo eso? Qué pasada de sombra, por favor. Ahora para la mitad voy a coger... Fresky. Que es esta de aquí. Aquí en el medio... Las unifico un poquito. Es una sombra súper bonita también. O sea, hello. Y ya para... Lo que viene a ser el lagrimal... La sombra está de aquí. Que es... Tempting. Pero como es de bonito también esta sombra, por favor. Voy a volver a coger el tono... Bumpy. Para retocarlo. Ahora voy a coger un tin... De la sombra de transición... Para terminar de unificarlo todo. Tengo que decir que la paleta tiene muy poquita caída. Me voy a limpiar lo poquito que ha caído. Y de aquí de los lados. Y nada, me voy a terminar lo que viene a ser el rastro del rostro. Y vuelvo para la parte inferior. Pues voy a continuar con la parte de abajo de... De los ojos. Y voy a coger el tono... Y voy a coger primero... Y voy a coger primero... El tono... Tiz. Que es este de aquí. Que es el marroncito de este chocolate. Y ahora para la parte más exterior. Voy a coger el otro tono de borgoña. Que es... Jenin. Aquí justo, justo en la esquinita. Subiéndolo a la parte de arriba. Y ahora el tono que llevo en la esquina... Lo voy a volver a coger... Para... Aplicar un poquito aquí abajo también. Y habríamos terminado lo que viene a ser el maquillaje con la paleta Racy de W7. ¿Cuál es mi opinión final? Pues la verdad que os la recomiendo. Por 7 euros que vale. Tiene una calidad súper buena. Tiene unas sombras preciosas. Tiene buena pigmentación. No sé. Las de brillo, o sea, son espectaculares. Las que he usado. Las mate, no tengo queja. La verdad que... No han pigmentado nada mal. Esta que ha sido... La más oscura que he usado. La sombra Vampis. De primera no es tan oscura como se puede ver aquí. Pero sí que se puede modular. Sí que a la hora de difuminar se va perdiendo un poco. Pero aún así, como podéis ver... Ha quedado bastante intenso. La que a lo mejor se ha perdido más en todo este maquillaje ha sido la sombra esta de aquí. Que he usado como segunda sombra de transición, por decirlo así. Para oscurecer la transición. Esa sí que luego se ha perdido un poco. Pero aún así, ha tenido buena pigmentación y se veía. Las sombras que he usado de brillo, no tengo ninguna queja con ninguna. O sea... Pigmentan genial. Tienen un brillo espectacular, la verdad. Es que... Es que no me quejo, o sea... No sé. Es que es brutal como brillan. Tienen muy 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 buen brillo. O sea... Es que ya lo veis como brilla. Y sinceramente... No he tenido que luchar con ellas. Me he hecho este maquillaje en cero y coma. O sea... Si no lo estuviera grabando y tal, que se tarda más. Es que... De verdad. Es que no he tardado en nada. Que sinceramente... O sea... No tenía tantas expectativas en la paleta. La verdad. No tenía mucha fe puesta en ella. No sé. No pensé que me fuera a gustar. No pensé que fuera a pigmentar también. Pero... Pues está claro que me ha cerrado la boca. Porque... Es que... No tengo ninguna queja sobre ella. Porque... Calidad-precio... Está genial. De verdad. O sea... Si os gusta la paleta... Corred a comprarla. Sinceramente. Porque está genial. Y es más... Para la que os gusta... Como a mí los tonos neutros, rojizos, dorados... Creo que es una paleta perfecta. Porque es que... Y aparte es una paleta... Que no podría estar mejor para la temporada de ahora. Del otoño. Así que... Pues a ver... Mi conclusión es... Es una paleta muy buena. Y os la recomiendo. La probaré más. Haré más maquillajes con ella. Lo subiré por Instagram. Así que si no me seguís... Tenéis mi Instagram por aquí. Os la dejaré. Y tenéis el link en la cajita de información. Y... Pues nada. Hasta aquí el final del vídeo. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado grabarlo. Y sorprenderme tanto. Así que... No sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a me gusta. Compartid. Y suscribíos. Que es gratis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, amores.